¿Qué es la Universidad de México? El tema de minería en México y desde la tesis de ciencias ambientales hemos hecho un esfuerzo por mapear todos los proyectos mineros en México y los conflictos. Voy a compartir con ustedes también las tesis que hemos publicado para que puedan checar toda la información. Entonces, aparte de mi trayectoria académica, todo este tiempo también he estado involucrada con organizaciones sociales que luchan contra el modelo extractivo aquí en México y en Latinoamérica. Estuve como tres años trabajando con el colectivo Geocomunes, que es un colectivo de cartografía crítica en defensa de los bienes comunes, que se dedica a generar materiales cartográficos para las comunidades que están enfrentando este tipo de megaproyectos. También vamos a compartir con ustedes la página de internet para que puedan ver el tipo de materiales que hacemos. Y, bueno, aparte estoy colaborando con Rema Mujeres. Yo no soy parte de Rema porque ahorita no soy parte de ningún colectivo u organización, pero sí somos como un grupo de apoyo a Rema Mujeres, donde están las compañeras que trabajan en los territorios afectados por la minería y el modelo extractivo en México. Entonces, voy a tratar de dar una sistematización muy rápida de la situación de la minería en México actualmente y para que puedan tener más idea de los conflictos mineros que enfrentamos, el rol de las compañías canadienses en todo este proceso y todo este contexto tan difícil que se está viviendo actualmente. Primero, como saben, en la última década ha aumentado tanto el precio de los commodities como la demanda a nivel mundial de los mismos. Y eso ha significado en Latinoamérica el aumento en los proyectos mineros. Como saben, México, Perú y Chile son los tres países que reciben más inversión extranjera en el tema minero y esto ha desembocado en un aumento de semifrenado de los proyectos mineros en México. En tan solo esta última década ha aumentado grandemente la cantidad de proyectos mineros en México. Pasamos del 2010 de tener cerca de 600 proyectos a más de mil proyectos. El primer proyecto minero canadiense más emblemático en México fue la minera San Javier en San Luis Potosí que fue una mina a tajo abierto que empezó a operar en el 2006 y ya está ahora en proceso de cierre desde el 2015 habiendo dejado un pueblo completamente destruido, el territorio contaminado y bueno, la gente fue desplazada prácticamente. Y esto es tan solo un ejemplo de uno de los casos de mineras canadienses que en muy poco tiempo prácticamente destruyeron a una comunidad y su territorio. Y lo que hemos hecho ahora es ver cuántos más proyectos de atajo a cielo abierto de mineras canadienses pero también mexicanas están empezando a operar. La cifra que tenemos actualmente es que existen cerca de 60 minas operando a tajo a cielo abierto en México donde se extrae principalmente oro y cobre porque la plata se extrae principalmente en minas subterráneas. Así que existen 60 minas de atajos a cielo abierto operando más otras 50 que van a empezar a operar en los próximos dos años de aquí al 2020 y con eso tenemos más de 100 tajos a cielo abierto en México por ahora. Aunado a ello, hay más de mil proyectos en exploración. Como saben, las compañías canadienses Junior son las que se dedican a especular con este tipo de proyectos que también están teniendo grandes impactos en los territorios por la barrenación que hacen tan profunda. Tenemos ya reportado contaminación en los mantos friáticos, hay muchos problemas con las corrientes de agua subterránea y desecación de pozos o manantiales de agua superficial de los que se mantienen las comunidades. Entonces, a la par de todo este aumento de proyectos mineros en México tenemos también que ha aumentado los conflictos mineros en México. Esto es, las comunidades oponiéndose a los proyectos, ya sea a los proyectos que ya están en operación por los impactos que han tenido o oponiéndose a que se abra una mina en territorios donde no existía esta actividad y donde son territorios tradicionalmente que se dedican a la agricultura, a la ganadería, actividades primarias. Es este México rural que tiene como muchas contradicciones y una situación muy vulnerable. Pero también, bueno, son territorios indígenas donde también hay una gran cantidad de problemas, pero también de trabajo honesto, de dignidad y, bueno, territorios llenos de vida y de cultura que actualmente pues están siendo amenazados por este tipo de proyectos extractivos. Algo que quisiera puntualizar es que si analizamos a nivel nacional qué metal es más rentable en México, o sea, qué metal aporta más al total de la ganancia minera, del valor de la producción minera nacional, tenemos que el metal más importante es el oro. Aunque en realidad se extrae poco oro, se extrae, por ejemplo, mucho más plata, pero por el valor en el mercado el oro es mucho más importante. Aunado de ello, como saben, México es el primer productor mundial de plata y eso es a costa de grandes impactos en los territorios donde operan estas minas. Específicamente la minera canadiense Gold Corp en Peñasquito, en Zacatecas y también en Guerrero ha tenido reportados impactos muy importantes. ¿Qué es el aumento de proyectos en México? Les estaba diciendo, el aumento de proyectos en México ha implicado el aumento del número de conflictos. Del 2010 a la fecha ha empezado a surgir mucha literatura académica, tanto nacional como internacional, sobre casos específicos en los diferentes territorios afectados. Lo que yo me di cuenta en la tesis de licenciatura es que no había un conteo de cuántos conflictos de dinero existían en México, solo se hablaba de que esta problemática se estaba agravando cada vez más. Entonces, en un primer ejercicio por mapear los conflictos mineros en México, en la tesis de licenciatura, en 2012 reportamos cerca de 60 casos. Y en la tesis de maestría, donde dice el atlas completo de la minería en México, reportamos 100 casos. Dos, tres años después, actualmente, digamos cuatro años después, en 2018, reportamos ya 150 casos. Esto nos está hablando de un aumento desmesurado de la conflictividad ambiental por este tipo de proyectos extractivos en el país. Y algo que quisiera señalar es que en estos casos de conflictos, los movimientos sociales se enfrentan a un sinfín de problemas. Por ejemplo, toda la legislación, como ustedes saben, está prácticamente diseñada para garantizar a las compañías la operación y el uso en base a la extracción de metales en los territorios. Así que muchas veces las comunidades campesinas e indígenas están prácticamente desprotegidas ante este tipo de megaproyectos. Ancueres de la Rema se están impulsando lo que es declaratorias de territorios libres de minería. Esto es, a partir de los propios órganos internos de las comunidades agrarias en México, como las asambleas, por acuerdo a un anime de la comunidad, se decide no rentar la tierra, no vender la tierra a estas empresas. Entonces, a partir de estos órganos de organización comunitaria, a un nivel local, se están intentando blindar los territorios. Y también hay casos en México donde las comunidades en apoyo con organizaciones de derechos humanos y ONGs han logrado ampararse y ganar a las compañías en los tribunales, pero, desgraciadamente, estas sentencias casi nunca se aplican. O sea, aunque se hayan ganado los procesos legales, las compañías no devuelven la tierra a las comunidades o la devuelven prácticamente destruida y contaminada sin hacerse responsables de eso. La violencia, que es implícita al modelo extractivo, ha aumentado en un nivel alarmante. A la mano, paralelamente a la situación de violencia en México, por la famosa guerra contra el narcotráfico, estamos observando en los territorios amenazados por este tipo de pegaproyectos, un aumento desmesurado de la no violencia, ya sea por grupos de crimen organizado, pero también por la misma policía estatal y federal, que defiende literalmente las instalaciones de las compañías mineras cuando hay alguna manifestación de la población que se está quejando de contaminación de agua, a violaciones de derechos humanos, cuestiones muy importantes y muy delicadas. Tenemos a la fuerza pública del Estado defendiendo a las compañías y reprimiendo a los movimientos sociales, a las mujeres, a los niños, encarcelando también a los hombres. Entonces, es un modelo que implícitamente necesita la violencia para operar, que implícitamente necesita agotar los recursos a nivel local, porque las compañías generalmente el agua que usan es subterránea y solo estas grandes compañías tienen la capacidad de construir grandes pozos para extraer el agua subterránea, que muchas veces son mucho más profundos que los pozos de las comunidades. Lo que tenemos es que en muchos de estos casos las comunidades reportan desecación de manantiales de donde ellos sacan el agua, lo cual es un gran problema en el norte de México donde hay un gran problema por desecación y falta de agua y un aumento desmesurado de proyectos mineros. Entonces, tenemos acaparamiento de la tierra, acaparamiento de los recursos, violaciones de derechos humanos, escenarios llenos de violencia, específicamente contra los defensores de la tierra, pero también contra las mujeres. Hay muchos problemas de prostitución también en las comunidades mineras y de violencia hacia las mujeres. Y esta es otra situación muy grave. Las mujeres rurales en México tienen un acceso muy desigual a la educación y generalmente sufren también violencia económica por parte de sus parejas en un contexto absolutamente machista y precario. Y a pesar de toda esta situación de vulnerabilidad, desde REMA Mujeres se acompañan y trabajan con grupos de mujeres organizadas a nivel local en sus comunidades para defender la tierra, sus recursos, el agua y garantizar una mejor vida a sus hijos. Entonces, sabemos que las mujeres también enfrentan impactos diferenciados por este tipo de actividad minera en sus propios cuerpos, en el proceso de crianza y también psicológicamente hemos visto que son compañeras muy perseguidas por defender su territorio. Entonces, la situación de las mujeres es a la vez alarmante, pero también muy esperanzadora, porque son compañeras que pese a todo están ahí en la línea de frente defendiendo no solo su territorio, sino la vida misma y la soberanía hídrica del país, que es también otro problema. O sea, su lucha no solo es por ella, sino que es un bien a nivel nacional y también a nivel de la humanidad, porque como sabemos el problema del cambio climático nos corresponde a todos. Por otra parte, hemos identificado que no solo los territorios indígenas están siendo amenazados por este tipo de proyectos, sino también las reservas naturales. México es el quinto país más biodiverso del mundo, tiene más del 10% de la biodiversidad a nivel mundial y todas estas zonas y reservas están siendo ya altamente impactadas por los proyectos mineros, que por ley pueden operar dentro de ellos. Un caso muy paradigmático es el de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, en el estado de Michoacán, también en Baja California, la reserva de anidación de ballenas y de tortugas marinas en peligro de extinción, la tortuga amarilla, por ejemplo. Estas zonas también están siendo amenazadas, pero también reservas naturales de selva primaria, de bosque primario, donde hay también especies en peligro de extinción o que por ley deberían de estar siendo protegidas, como el lobo mexicano, etc. Entonces, tenemos un contexto muy alarmante en términos de sustentabilidad ambiental, pero también de injusticia social. Y frente a esto, desde la REMA, que es la Red Nacional de Afectados por la Minería en México, pero también otras organizaciones sociales que pueden o no estar dentro de esta red nacional, desde todos estos territorios se está intentando defender la soberanía territorial. Una situación que todo mundo esperaba que cambiara el contexto de la minería en México a partir de la llegada del nuevo presidente de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, específicamente en el tema minero y en el tema de industrias extractivas en general, lo que estamos observando es una continuación de la política neoliberal. Y no solo eso, está aumentando y militarizando aún más el país con la Guardia Nacional, que ya está operando en el sur del país, en estados como Oaxaca, Chiapas, y toda esta zona donde se pretende construir el famoso Tren Maya, que está comprobado desde la academia y desde investigadores independientes que estamos viendo a este Tren Maya como una gran amenaza de desestructuración de los territorios para continuar saqueando los recursos naturales de esta zona del país tan rica biológicamente y culturalmente. El Tren Maya conecta el Istmo de Oaxaca, donde hay una gran cantidad de proyectos eólicos y mineros y atraviesa las zonas más diversas del país. Y es necesario decir que también está afectando y militarizando los territorios indígenas que por décadas han estado resistiendo a nivel local, como los zapatistas en Chiapas, pero también otras comunidades que están organizadas para proteger el medio ambiente. Y este Tren lo que va a hacer es destruir una importante reserva natural en el sur de México, todo para poder interconectar el Océano Pacífico y el Golfo de México y poder hacer un saqueo más eficiente de los recursos naturales. Entonces, lo que estamos observando es el incremento de la violencia en estos territorios a la par de un discurso muy progresista que en los hechos está perpetuando la violencia a nivel local. Entonces, es muy importante decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador y toda la política actual en México está aseverando aún más el modelo extractivo, incrementando el nivel de violencia y afectando los territorios biodiversos y culturalmente llenos de vida y de tradiciones, nos están afectando aún más con más proyectos extractivos y esto llega a consolidarse con el famoso Tren Maya y la militarización del país con la Guardia Nacional. Es muy importante tenerlo claro porque a nivel discursivo se puede decir una cosa y en los hechos en las comunidades está aumentando la violencia, la persecución a los defensores del territorio, a las mujeres. Así que es importante decir esta situación y decir abiertamente que se está continuando con estas políticas de despojo y saqueo de los recursos naturales en México a costa de la violación de los derechos humanos de las poblaciones indígenas y campesinas en México. Y pues nuestro rol como académicas, como activistas, porque la mayoría en realidad somos mujeres, es estar acompañando estos procesos, intentar generar materiales informativos para que puedan realizarse talleres en los territorios y ese es un rol muy importante que intentamos llenar, el darle información directamente a las comunidades para desmentir este modelo extractivo. Porque también estamos documentados como en las compañías mineras, no solo canadienses, también mexicanas, y desde el gobierno mismo se perpetúa este discurso hegemónico del progreso y el desarrollo a partir de la minería, cuando en los hechos está documentado que en las comunidades donde llevan años operando las mineras hay altos niveles de marginación, altos niveles de violencia, altos niveles de impacto en la salud, todo lo contrario a todas las promesas que hacen las compañías que se están aprovechando y lucrando con la pobreza de los territorios y de la gente. Entonces una población bien informada de los impactos de la minería y de sus propios derechos humanos es una población que va a poder enfrentar mucho mejor este modelo extractivo y hacer valer sus derechos a una vida digna y a un territorio y a un ambiente sano, al derecho al agua, al derecho a la educación, etc. Entonces ese es el trabajo que estamos haciendo, de verdad agradecemos mucho su interés por conocernos y por poder colaborar con nosotros incluso, nos encantaría, bueno personalmente hablando por mí, me encantaría estar en contacto, poder compartir información, generar más materiales sobre el impacto de las mujeres aquí en México, pero también en Latinoamérica. Me faltó decir que he tenido experiencia también trabajando con grupos de mujeres en Perú, en Chile, en Argentina, que son también países muy afectados por este modelo extractivo. Yo creo firmemente que tenemos que fortalecer estas redes que ya existen, pero necesitamos enmanarnos aún más, colaborar muchísimo más para poder intercambiar información y siempre hacerla llegar hasta las comunidades con las compañeras organizadas a nivel local. Entonces mucho gusto y espero estar en contacto. Toda la información sobre los materiales que hemos generado, sobre el impacto del modelo extractivo en México y el rol de las compañías canadienses acá en las comunidades, pues la vamos a estar compartiendo. Estoy segura que podemos colaborar y hacer muchísimas cosas más. Así que muchas gracias. 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 Gracias.